¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un juego que nos invita a una enorme reflexión. Tuvo una gran popularidad en PC. Ha sido ganador de numerosos premios, numerosos reconocimientos. Y ahora ha llegado a consolas de actual generación en muy, muy, muy buen estado. ¡Hola mi querido Juan Carlos Noriega! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a probar el juego, vamos a mirar cómo nos va con el título. Estos juegos, digamos que en PC, resultan muy viables de jugar, ¿no? No sé qué tanto la versión en consola aguante el ritmo, pero bueno, vamos a ver. Primero que todo destacar que viene en perfecto español. En la guerra moderna morirás como un perro y sin motivo alguno. Una reflexión de entrada fuerte. Listo, vamos a ver. Entonces, tenemos la versión Final Cut. Pulse para comenzar el modo clásico y este Stories, que está bloqueado, ¿no? Así que tenemos que apelar al modo clásico Sniper, 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 Sniper. ¡Hola, McVean! ¿Cómo estás, mi buen amigo? De Sniper, bienvenido. Vamos a empezar en el modo clásico. A ver, tenemos tres estilos de misión. Sobrevivir, escribir propia historia, modo historias. Acá vemos los créditos, configuración. Intenta sobrevivir una ciudad sediada. Escribir propia historia, modo historia. Escure This is one of my stories. Vamos a escribir nuestra propia historia. Aquí está para podernos hacer los paquetes de expansión. Vamos a jugar este un poquito. Mi historia, elige a las personas con las que empezar. Tenemos a Bruno, a Marín, a Arika, a Emilia y a Anton. Oye, hay más, a Boris, a Marco, a Pablo, a Zlatan. Acá, este es un juego de gestión, entonces... Vamos a ver cómo lo caracterizará al nuevo civil. El invierno llega, miren, como juego, como juego de gestión con elementos RPG, tenemos opciones donde podemos manejar, digamos, días hasta el alto en fuego, 40 días, intensidad del conflicto, moderada, baja. En baja, por ejemplo, la ciudad está incomunicada, pero la situación podría ser peor. La escasez de suministro es un problema, pero no demasiado grave aún. La criminalidad no se ha descontrolado aún, ya que la gente prefiere buscar suministro a robar a otro. La gente alberga Esperanza y los vecinos se mantienen juntos y se ayudan entre sí. Ahora, aquí miramos cómo funcionaría el invierno. Llega pronto, por la mitad, tarde. Inclemencia del invierno, moderada, trudo o suave. Duración del invierno, corta, moderada, larga. Vamos a comenzar la historia en un estilo, por así decirlo, como rápido, como fácil. Mientras, tienes que elegir al menos dos ubicaciones. Ay, ¿cómo así? Mapa de la ciudad. A ver, casa abandonada, una familia se trincheró en esta casa, pero los saqueadores entraron pese a sus esfuerzos, está abandonada desde entonces. Aún así, tal vez encontremos algo útil que los saqueadores se dejarán o no vieron. La iglesia de Santa María. La iglesia de Santa María es conocida por su caritativo sacerdote Oleg. Aunque hace poco que la iglesia ha quedado estrosa y no se conoce el destino de Oleg. Habrá montones de escombros, una pala resultaría útil. Dicen que hay un grupo de hombres armados ocupando la satristía. Ir allí puede resultar peligroso. Estamos jugándolo en Play 5. Leyentes, la iglesia de Santa María sigue siendo un lugar de encuentro, como les decía, está en el Bosch, en PC. La iglesia de Santa María sigue siendo un lugar de encuentro para la comunidad local. Al sacerdote Oleg se le conoce por su trabajo caritativo, por ofrecer refugio a los pobres. Tal vez tenga algo para regalar o comerciar. La satristía de detrás de la iglesia está destrozada y abandonada. Tal vez encontremos materiales útiles en ello. Vamos a activar esta ubicación. Necesitamos dos ubicaciones. Un edificio pequeño. Listo. Y un cruce francotirador, que diría yo. Tres. Volvamos. Y vamos a empezar la historia. Tienes que ir a menos doce. ¡Ay, mentiras! Tengo que elegir dos ubicaciones. Yo dije que ya pensando que eran tres. Casa ocupada. Vamos a elegir la farmacia, la panadería. El hotel. Gasolinera. Casa fantasma. Instituto Samuel. Las emberberías. La casa bombardeada me parece chévere. Pues chévere para el efecto, ¿no? Casa abandonada y estación de ferrocarril. Bueno, ya con eso podemos, en teoría, iniciar la historia. Tal momento vemos que se desliza fácil, que funciona con cierta viabilidad, comodidad. Tienes que, ay, al menos elegir un personaje. Eh, juego de gestión, perdóname, va a mirar que estemos funcionando bien. Esa banda. Sí. Ya estoy. Siempre me gusta estar mirando este proceso. Vamos a ver. Discúlpeme que tengo la voz. Vamos, un poquito, un poquito, elijamos a, a quien elegimos, sus ojos, ¿no? Elijamos a Marco. ¿Dónde está Marco? Ahí. Listo. Vamos a empezar a decir, perderás tu progreso actual. Sí, no tengo una progreso iniciada. Vamos a ver cómo funciona, si resulta intuitivo para iniciarlo. Día 1. Estilo carboncillo, que funciona bastante bien. Y nos encontramos ante un género jugable en términos de gestión. En consola, en Play 5, debo decirles que se ve muy, muy bien. Bastante bien. El juego en general tiene un bonito detalle gráfico, pero en la consola da una sensación de profundidad que no era tan directa en la versión de PC. Yo tuve la oportunidad de jugar en PC. La guerra, pero igual lo provee a pena. La guerra lleva arrasándolo todo durante meses y la ciudad sitiada ha quedado reducida en mar de ruinas por el constante bombardeo. Salir durante el día es una invitación para que practiquen los francotiradores. Tenemos pocos suministros y lo poco que llega de ayuda. A la ciudad lo toman por la fuerza los más desfiados y mejores armados. Pocos habitantes tuvieron la suerte de poder huir. Los que no la tuvieron y perdieron el último convoy de refugiados tienen que valerse por sí mismos. Personas corrientes, apiñadas en las ruinas y que dependen la una de la otra para sobrevivir. Bueno, hoy acá nos desplazamos con cierta facilidad. Momentico que acá hay objetos. ¿Eso qué es? ¿Para sentarnos? Sí. Marco es un buscador experimentado. Aquí vemos la biografía. Y yo que pensaba que ya había estado en el infierno, soy bombero, he entrado en los edificios ardiendo para salvar vidas, más veces de las que puedo recordar, pero entonces tenía un equipo unido contra un enemigo común, el fuego. Ahora, tu antiguo vecino puede matarte porque tus abuelos hablaban un idioma distinto al suyo. Este es el verdadero infierno en la tierra. Es un juego obviamente que mueve piso, ¿no? Que invita muchísima reflexión sobre la naturaleza de la guerra, ¿no? Abogamos la puerta. ¿Qué pensé? Si pudiéramos como... A ver... No, se mueve bastante. No. A ver, acá. Aquí cierra puerta. Vamos a avanzar un poquito y miremos acá. Muestra... Muestra... Espérate. Nuestras cosas. No tenemos nada. No aún. Podemos acabar el día. Aquí, ¿qué? Hagamos que ver qué pasa. Vamos a tratar de avanzar por esa zona. Rompiendo el escombro. Me vendría muy bien una pala. Está muy bien hecha la animación, ¿no? Uy. Pero creo que lo vamos a lograr. Vea, 16. Vea, 16. A ver si encontramos una pala. 16 grados. Podemos salir, pero realmente no creo que sea la idea. Acá me va bien subir. Uy, acá hay algún momento. Ay, pero es que se acelera. Un poquito... Suave el mando, ¿sabe? Varios componentes para fabricar prácticamente cualquier cosa. Clavo, cinta de embalar, contenedores de plástico, chatarras, cosas así. Entonces tenemos materiales de primeros auxilios. Tenemos armamento. Tenemos... Todo lo sé qué es. Madera. Piezas eléctricas. Munición. Yo creo que mejor capturemos todo, ¿saben? Listo. Acá podemos armar algo, a ver. A ver, combares con para fabricar materiales. No, pero no nos dice. Como combustible, a ver, madera, pero no. Vamos a coger todo. No sirve, no sirve. Pensé que podíamos armar algo, pero no todavía. A ver, acá, ¿qué hay? A ver. Vamos a agarrar todo mientras tanto. Ya tenemos una buena cantidad de material y de recursos, ¿no? Vamos a mirar qué más hay acá. Está cerrada. Podría intentar mover los escombros, pero para eso intentamos con los de abajo. Aquí podemos alzar, ¿no? No, no podemos. Baja. Mejor no salir. No aún, por lo menos. ¿Aquí qué? No estoy de inmol para beber, dice. A ver, ya creo que esto estaba más cerquita, ¿no? Ahí, seguir intentando. A ver si podemos avanzar. Vamos. No, creo que no vamos a poder. Necesitamos como una pala. Ay, no, sí pudimos. Sí, lo vamos a alogar, parece. A ver. Ahí demora un poquito, ¿no? Pero bueno. Vea, ya casi. Creo que vale la pena esperar. Ya hicimos lo más. Estamos solo. Lo puse en una configuración no tan compleja para, pues, poder avanzar un poquito. Vamos a ver. Oh, para que lo logamos. Listo. Y. Aquí. Miremos acá afuera. ¿Qué hay ahí? Materiales. Agarramos todo lo que hay ahí. Incluso aquí creo que podemos subir. Sí, señor. Esto era como muy acostumbrado en una época, ¿no? Casas en los árboles. Casitas. Mal materiales. Estamos con buena cantidad de materiales. No obstante, aún no armamos nada. ¿Será que acá podemos bajar? Sí, señor. Voy a tardar un rato. O sea, aquí podríamos... ¿Qué dice? ¿Podría intentar mover los escombros? No, pero... Está cerrada. Quiero mirar si podemos armar algo, ¿no? Porque alguien me pasó a través de ese montón de escombros, pero la verdad no... Pues antes de intentarlo, pensé que aquí podíamos hacer algo, pero no, no aún por lo menos. Está ahí para beber vino. Está ahí para beber vino. ¿Será que nos apetece beber vino? Espérate. Espérate. No estoy de humor para beber. Venga, subamos. No sé si acá podemos armar algo, ¿no? A ver, no podemos salir, pero sí podemos subir acá. Aquí necesito algo para abrir la cerradura. La cerradura es muy sencilla, debería poder abrirla. La puerta está cerrada. Ya son las 6.50 y no he podido avanzar, les cuento. Puedo derribarla. Puedo montarla en un segundo. Uy, eso es. ¿Qué hay acá? Uy, sí, suena noche. Planificar la noche, rebuscar, vigilar, dormir, dormir en la cama. Bueno, podemos dormir o vigilar. Digamos que dormir, a ver qué pasa. Dormir. Listo. Aquí me gané un trofeo. Un poco de urgencia. Una noche tranquila. Ha sido una noche tranquila. Si no contamos el eco distante de los disfaraces, esperemos que siga siendo así. Listo. Aquí ya lo vamos a pasar una primera noche. Ahora sí sigamos mirando. Dormir en el suelo es terrible, dice. Y ahora sí continuamos acá. Aquí tenemos varios componentes. Clavos sin de contener o de chatarra, cosas así. Entonces, cojamos todo. Todavía no es muy claro lo que debemos hacer acá. No hay una explicación mayor, ¿no? De momento lo único que estoy haciendo es varios componentes. Hacerme varios componentes, pero no sé dónde armar. O qué hacer con todo esto, ¿no? Venga, vamos a intentar salir. ¿Será? Ah, no, ¿sabes qué? A bajar otro poquito. Vé, vé. Ay, no me deja bajar. ¿Será que no puedo? Ah, sí, señor. Vea. Y miren, por fin. Aquí hay un sitio donde armar cosas. Listo. ¿Qué fabrico? Un objeto doméstico. Tengo una silla. Un radiador. Un radio. Esto es para un conector de agua, para frotar el agua. Un taller. Un alambique aguardiente. Taller. Esto es para cocinar. Para depurar el agua. Combustible. Listo. Listo. Entonces aquí. Una cama. Nos lleva una hora. Para fabricar una cama. O una silla. ¿Y eso qué es? Un radiador. Hagamos una camita. No está de mal, ¿no? Arrastra para colocar en un destino vacío. Pues hagámosla ahí. A ver. A ver. A ver. Demoramos ayunar. Obviamente aquí va más rápido. Como les dije. Es un juego de gestión. Y digamos que ahorita está el momento calmado. Obviamente mientras vamos avanzando se va volviendo más dramático. Tenemos suerte de que aquí no haga frío. Dice. Y ahí vamos a poder dormir, ¿no? Ya nos tocó dormir en pleno piso. Listo. Ahí tenemos la cama. Ahí. Tentado. Pero no hay tiempo para orgazanear. ¿Esto qué es? Taller mejorado. Más formas de conseguir comida. Entonces podemos fabricar un taller mejorado. Creo que eso es lo que pasa. Bueno. A ver. Aquí podemos seguir bajándonos. Sigamos mirando acá. A ver acá. La verdad es que necesitaríamos como una paranuéntica. Vámonos. Vamos a bajar. Puedo forzar con mis herramientas. Necesito algo para abrir la cerradura. No. Tiene su nivel de dificultad, ¿eh? Tiene un interesantísimo nivel de dificultad. Pero bueno. Ahí vamos. Nada. Pues rompamos acá eso. Vamos en el segundo día. Pero todavía tenemos tiempo, ¿no? Ojalá tuviera algún tipo de pala. Pero eso. Lo único que no me gusta de dañar eso es que también permitiremos seguramente que un invasor pueda entrar sin mayor dificultad a la casa, ¿no? Pero bueno. Ha dormido mal y tiene hambre. Oh, oh. Nos dice ahí de marco. En la parte inferior, acá abajito. Acá. Vamos a ver qué más lo hagamos estructurar. Ya casi lo hagamos avanzar. Bueno, la versión de consola se porta bastante bien el juego. Es un juego, como insisto, de gestión, de ir articulando cosas. Si me permiten una comparación, aunque con un entorno mucho más dramático, como una especie de sim, los sim. Se nos recordarán el juego de gestión de ciudad. Me encantaría dormir en una cama de verdad. Ya la tenemos. Ya la tenemos, pero todavía está temprano, ¿no? Muy bien. Ahora sí. ¿Y aquí qué hay? Podría forzar las herramientas. Si tuviera las herramientas. Venga, miramos acá. Aún no es momento de mirar en la cama, pero sí. Una cama ya tenemos. Tenemos una silla. Una radio. El colector pluvial. Para la alambra, ¿no? Ah, miren, palas. Arrastra para colocarla en destino así, una pala. Tal vez ahí, ¿no? Tenemos que ver que aquí no haga frío, dice. Listo. Ahí vamos construyendo elementos. Vamos articulando cosas. Muy bien. Ya va saliendo. Listo. La podemos mejorar, ¿no? Quiero ver si este nivel 2 de... Ah, no, un momentico. Miremos si esto de acá... Casi siempre me inquieto. Podemos saber... A ver, podemos armar una palanca. Una ganzúa. Una ganzúa. Una pala. Pero no puede alguien armar pala o si puede... No. A ver, vamos a ir una vez más. Puedo armar una ganzúa. Esto que es lo único que puedo armar. No, pero no aguanta, ¿no? La pala me gustaría, pero... No tenemos todos los elementos. A ver, miremos qué más necesitamos. Se fabricará. No, nos faltan muchas cosas. Mira, a ver qué podemos armar. Ah, un momento. Podemos armar la ganzúa, ¿cierto? Pero verá. Entonces, como la ganzúa sí se puede, armemos la ganzúa, vea. Y con la ganzúa abrimos abajo. Ya son las 6.20 pm. Listo, tenemos una ganzúa. Vamos. No hemos comido nada. Tengo algo para solucionarlo. Listo, vea. Listo. Podría alguien me pasó a través del escombro. Vamos a intentar ver qué tanto logramos acá. Pues estamos mal dormidos, con hambre, pero esa noche, pues hay que mirar que vamos a poder dormir mejor. Entonces, vamos a dormir en la cama. Dormir en la cama. Listo. Listo. Ahí nos dormimos en la cama. Y creo que ahí vamos a avanecer un poquito mejor, con mucha hambre. Una noche tranquilidad y una noche tranquila. No contamos el eco distante de los dispares. Esperemos que siga siendo así. Vea, mucho más descansado. Está con hambre, pero bueno. Está con hambre, pero bueno. Vamos a bajar. Me pregunto cuánto podrá sobrir el hombre sin comer absolutamente nada. Bueno, pero ya vamos entendiendo cómo es la gestión. Listo. Se está cayendo. Es que quiero ver si en el otro lado encontramos alguna cosa de comida, algo. Porque si, el asunto es de hambre y eso sí nos falta, ¿no? Estamos realmente muy dependientes. Pero bueno. Ahí vamos a tratar de sobrevivir. Vamos a ver, ya casi. Este juego, uy, vean. Este juego nos va poniendo poco a poco en los horrores de la guerra. Digamos que uno va identificándose con los protagonistas de la historia. En este caso con Marco. Porque vamos generando toda una gestión de recursos y claro, eso nos va a hacer que nos encariñemos con el personaje. Pero conforme vamos avanzando claramente las cosas se van a complejizar. Y mucho. Muy bien. Ahí hay algo. Vamos a mirar aquí. La cerradura es muy sencilla. Voy a abrir. Hagámosla. A ver. Ay, necesito algo para abrir la cerradura. ¿Será que puedo armar otra ganzúa? Vamos a ver si puedo. Espero que podamos mantener calor. Venga, a ver si puedo armar una ganzúa. Sí señor, puedo armar una ganzúa. Vamos a ver que hay recurso. Tengo abajo. Estas ganzúas no tienen mayor duración sino un objeto, pero con eso alcanzamos a Tengo hambre, pobrecito. A ver si con esto podemos hacer algo. A ver que encontró. Materiales. Listo, madera. Agarre todo. Y... Miremos a ver que podemos armar con esto. Miremos a ver si puedo armar la pala. Me llama la atención tener la pala. Ay, no me muevo la pala. Podemos tener un arma, pero miremos acá. ¿Qué podemos? Podemos armar una silla. No nos sirve mucho. Consumible. Voy a destilar alcohol. ¿Y esto para qué es? Mire el componente. Bueno, agüita. Necesitamos agua. Necesitamos agua. Entonces esto es importante tener. Por lo menos ya no vamos a tener sed. Véalo. Y miremos a ver si podemos tener algo de combustible. Perfecto. Listo. Entonces ahora sí subamos. Ahí podemos sentarnos, pero es que acá digo que no estoy de humor para ver, pero no quiere ver nada. No, aquí no hay nada que podamos hacer. Podemos subir otro poquito. No. Podemos ir más arriba, ¿no? A ver, no. No. Queremos más arriba. ¿Cómo nos hace de falta una pala o algo, no? Momentico. Vamos. A ver si acá sí. No, pero la pala no podemos armarla. Sí podemos. nos faltan cosas. No, nada. Nada de lo que hay podemos armar, ¿no? ¿Y esto es para mejorarlo? No, no tenemos con qué fabricar tallermen mejorada. Podemos hacer más más combustible, pero no. A ver, no. Aquí ya. Yo creo que va a tocar qué momento. No, esto ya más arriba. Y miremos a ver si más arriba podemos hacer algo. Vamos. Sube. A ver, aquí. Aquí es para salir, no. Pero creo que podemos subir. Voy a forzar, pero si tuviera la herramienta y no tenemos ganzúa. Vamos a mover los escondros. Ahí nos va a costar bastante trabajo, pero no hay de otra. Por lo menos tratar de conseguir elementos, ¿no? Estoy tardando demasiado sin una pala así, yo sé. Muchísimo tardamos, pero no. No, creo que incluso a pesar de que aquí vamos a tener un avance no sé, no sé. El avance va a ser significativo, pero no sé hasta qué punto nos conviene, para ser sincero, porque digamos que vean, nos da más hambre pero ya hagámoslo que ya hicimos lo más. Uy, ya se va a ser noche pero ya casi rompemos la estructura de noche. Ay, no acabamos. Dormir en la cama quedémonos ahí. día 4 pero 4 ya sin comer vamos a estar ya vamos a morir de inanición con mucha hambre dice pucha necesitamos salir tal vez no ha comido en días y no quiere beber por lo menos beber alguna cosita venga nos tocó salir a ver si conseguimos algo de comer pero como hacemos para para hacer algo de comer oye se oyen a venir los ríos de las bombas si escuchan estábamos acá ¿no? acá vemos podemos intentar mover los escombras acabemos ahí a ver si es que mientras no tengamos comida nos va a hacer mucha falta Dios mío se me va a morir 4 días sin comer a ver ya casi es que no me dice como cocinar algo vea unas tablas sueltas puedo quitarlas con facilidad bueno ahí hágale el más esfuerzo pero listo eh tengo cosas para cambiar alguien alguien en la puerta un momentico vamos a mirar ahí a ver qué es qué es esto vamos a a tener todo esto vamos a atender vamos a bajar ojo a ver cambio que quieres nuestras cosas queremos a ver comestible pero cocinado resultaría más nutritivos a ver podemos comer cinco siempre resulta mucho mal cuando las cocina junto con alimentos medicamentos cigarrillo comida que los alimentos que te pueden acostumbrar al sabor pues tengamos algo de esto tengamos algo de esto no tabaco no 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 espere 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 enséñame lo que tienes necesitamos esto dos enlataditos un alimento trudo tabaco no y algo de medicamento me parece que sufrir que puedes darme por esto le podemos dar podemos darle aguardiente enséñame algo más no 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 me acepta material que es esto pieza de madera pero me pide mucha cosa con eso no vale algo más carajo sabes que quito pero como quito consumible debo la demolición no prefiero darle material madera de acuerdo bueno hagamos el trato hecho carajo estaré aquí por si necesitas algo más entregamos y cocinemos listo pero llena y comámonos las dos listo ya pudimos comer a ver tenemos cava tenemos venga miremos a ver si puedo armar algo más aunque es que ya perdimos mucha cosa creo que mejor subimos a ver que más puedo armar arriba ya estamos saludables a ver espero que podamos mantener calor aquí dentro esto ya hagamos acá esto será pero con mis herramientas debería gastar pero no no tengo herramientas para bajemos no me vean aquí ya estuvimos baja allá allá se fue el hombre pero bueno no fue de utilidad que más podemos hacer acá aquí hay algo necesito algo para aquí será que puedo armar una ganzúa pareciera que no consumible tengamos lo que eso nos puede servir para cuando nos dé ámbrio es que acá no no hay nada que podamos armar no quisiera armar una ganzúa pero no no la puerta está cerrada pero tengo algo para solucionar pero que no 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 tengo nada para solucionar arriba hay algo más un momento ya acabo de ver que arriba ya sé qué hacer vamos a ir arriba arriba sube vamos acá no tengo cerradura no tengo cerradura bueno mis amigos aquí de todos los que ya hemos visto las posibilidades que brinda este juego es un título interesante de gestión aquí poco a poco pues nos avanza nos van a permitir o sobrevivir o perecer fíjense que estuvimos a punto de morir mal logramos por lo menos por un tiempo sobrevivir no pero esto es para comer no buscar qué mal que no esté y aquí qué es esto listo ahí se hizo de noche bueno mis amigos yo creo que aquí podemos dejar este título ya nos llevamos una muy buena idea de lo que es les puedo asegurar eso sí que conforme avanza se va haciendo evidentemente más fuerte aquí ya incluso sentíamos cómo era vida sin estar comiendo ni nada y pues obviamente irán generándose más situaciones un juego que muestra el dramatismo de la guerra mundial pero se va permitiendo su tiempo la historia va avanzando y nos va tomando otros matices interesante el proceso que el juego está en consolas y eso es algo que se agradece y con una versión bastante bien elaborada bueno mis amigos esto ha sido todo por hoy en su canal de Dr. Karan 8K desde YouTube mañana estaremos estrenando otro juego bien interesante acá en YouTube viendo otro género otro estilo jugable otra manera de disfrutar de este apasionante ecosistema de momento esto ha sido todo por hoy pero mañana ojo desde mi canal de Twitch voy a traer un juego de estreno bien bien interesante vamos a ir con todo con ese juego todo mis queridos amigos porque con su canal de Dr. Karan 8K la vida es juego hasta mañana mis amigos que la pasen muy pero que muy bien se les quiere gente Dr. Karan Dr. Karan en las noches Dr. Dr. Karan Tuki 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 Tuki